alguna vez en mi vida me pregunté por qué hay tanto cáncer porque un niño pequeño puede tener cáncer yo pensaba pues tal vez ser evitario sin embargo entre más he leído me he dado cuenta que la parte de herencia sólo equivale a un 15% que podemos generar ciertos padecimientos de nuestra familia y el 85% depende de nuestro estilo de vida entonces ahorita les voy a compartir muchas de las sustancias que dan cáncer y que nos están enfermando la realidad es que el mundo en el que vivimos les importa más el dinero hay organizaciones que se supone que deberían de cuidarnos y hemos caído en una parte donde ya no sé si haya confianza hacia ellos porque a veces permiten que estas sustancias que dan cáncer existan en los productos que comemos que en poquita cantidad que no hace daño según ellos y nos están matando porque no hay un control de que esta poquita cantidad que digan que está permitida por día que uno lo esté consumiendo de más no hay ningún producto que te diga sabes que de aspartamo en tu coca cola trae 4 miligramos o 10 miligramos en la coca que te estás tomando no lo dice sólo dice que lo contiene y estas empresas lo que les importa el dinero es el dinero al igual que estas organizaciones cuando autorizan esta sustancia regularmente es porque hay dinero o meten a ciertas personas en ciertos puestos de trabajo para que autoricen las sustancias pero siempre es el dinero no les importamos entonces aquí lo importante es que tú sepas que estás comiendo y te evites que tengas un cáncer o que tus hijos estén teniendo un cáncer les voy a mencionar las principales enfermedades las principales productos que pueden estar dañando a nuestros hijos y les puedan generar un cáncer o no a nuestros hijos a los niños aspartamo ciclamato y sacarina son edulcorantes que los encontramos en dulces galletas refrescos etcétera estos dos en especial aspartamo ciclamato se encuentran en las cocas de dietas la tartacina y el azul atraquinoa son colorantes que se le pueden poner a los pasteles o a ciertos alimentos yo la tartacina la he encontrado en salsas salsas de botella como por ejemplo la sandwich la he encontrado en las tostadas charras y en el yogur obvio entonces es que hay más o sea ustedes pueden ver sus etiquetas el punto es de que estas estas dos dan cáncer otras sustancias que dan cáncer en nitrito y nitrato de potasio se encuentran en todos en los embutidos jamón salchicha vas a encontrar estos de preferencia evítalos porque te puede dar un cáncer el butridoxito lo encuentras en las grasas grasa de de palma la grasa de perdón aceite de palma lo encuentras en chocolates y en muchos productos más entonces si puedes igual evita lo los transgénicos estos estos son un poquito más difíciles de quitar porque en realidad los transgénicos son alimentos modificados genéticamente y estos casi en todos los supermercados que vamos vamos a encontrar alimentos que tienen transgénicos alimento y aquí lo más conveniente es que utilicemos alimentos que vengan de una huerta orgánica o algún lugar orgánico los aquí hay muchos muchos alimentos muchas cosechas que les ponen herbicidas pesticidas que es de glisofato este da cáncer de linfoma entonces si se puede evitar los transgénicos o que tenga todo este tipo de de pesticidas pues también sería conveniente los parabenos este este tipo de los parabenos es dan cáncer principalmente de seno útero y próstata y los encontramos en shampoos en cosméticos en cremas humectantes en tintes todo esto es porque esta sustancia la utilizan para que nos salgan bacterias y hongos en esos productos pero nos están afectando los parabenos hay muchos shampoos que como en los niños que te dicen libre de parabenos y perfume o libres de parabenos pues te puede decir que no tienen estos que son los más utilizados metilparabeno butilparabeno propilparabeno pero son 1300 productos de parabenos entonces pueden tener otros nombres aquí lo más conveniente es que no uses shampoos o uses o te hagas uno propio uno casero el aluminio este lo encontramos pues en las ollas de aluminio donde cocinamos sólo encontramos en el agua o lo encontramos en el agua que tomamos o en el o en el desodorante en algunos cosméticos de preferencia lo menos que te puedas maquillar no uses desodorantes yo en lo personal uso limón y me acaban de recomendar ahora la piedra de lumbre que la voy a empezar a usar a ver qué tal me sale esa la otra en las en las ollas pues bueno y ojalá pudieras cambiar a una de acero inoxidable del número 304 que es el mejor y el bisfenola esto lo encontramos en todos los plásticos si vas al supermercado que no te den ticket porque el ticket término térmico también tiene bisfenola tú haces y pues lo estoy agarrando con la mano pero la mano es la piel es el órgano más grande que tenemos y éste puede absorber cosas entonces lo menos que puede estar en contacto si usas plástico como yo que utilizo este pomo procura que sea del número 5 de polipropileno lo puedes identificar porque viene con el 5 o porque trae una copita y un un tenedor eso significa que es del 5 y es de los más seguros de preferencia que no lo puedes no uses y los efe talatos estos también se derivan tanto del plástico y también los podemos encontrar en esmaltes en resinas en perfumes en en perfumes lo identifican con metinol y etanol y de ahí se van derivando más sustancias y todos estos alteran nuestro sistema hormonal especialmente en las mujeres y pues les digo es lo que nos da este tipo de cáncer entonces si tuvo mujer tienes un tipo de estos cánceres evita de consumir todas estas sustancias y de la mano evita lo que puedas de maquillaje desodorante cremas todo búscalo de una forma orgánica o tú hazlo en tu casa y de esa manera podrás tener una mejoría